Hola, bienvenidos una vez más a mi canal sobre el Playstation 5 Yo soy Elzolok y les quiero actualizar sobre cómo va mi pequeño diario para obtener un Playstation 5 Primeramente quiero platicarles que fui al Walmart el día de... Hoy estamos a jueves 3 de diciembre Fui al Walmart hace dos días, fui al Walmart el martes Porque había rumores de que podías caminar al Walmart y comprar la consola en el área de electrónicos Entonces eso fue lo que hice el martes Llegué, llegué al área de electrónicos y pregunté por el Playstation 5 Es más, no es cierto, no pregunté Hagan de cuenta que llegué y lo primero que hice fue llegar al área donde está el Playstation 5 Donde está la consola de demostración Y miré la consola y estuve dando vueltas para ver si de casualidad miraba el Playstation 5 Y luego después me fui a ver las televisiones Me fui a ver las televisiones porque estoy en busca de comprar una Y este... Entonces cuando estaba viendo las televisiones escuché Escuché que uno llegó y dijo Hey, ¿dónde están los Playstation 5? Y la persona encargada de electrónicos dijo No, no lo estamos vendiendo en la tienda, las tele, solo por internet Y ya, seguía yo viendo las televisiones Me hacía menso ahí Tomaba fotos Y llegaba otra persona y decía Oye, ¿cuándo todavía venden los Playstation 5? Y decían los electrónicos No, no vendemos hasta aquí, no sabemos cuándo va a estar Entonces dije, no, ya no voy a preguntar Entonces Estuve ahí como por 20, como por menos de un minuto Y había dos personas que estaban preguntando Entonces Eso no es cierto El rumor de Walmart Que puedes llegar a comprarlo como si nada Todavía no se puede hacer eso Entonces Esa fue la pequeña experiencia que tuve con Walmart Ahora Este... Para poder comprar el Playstation 5 Esta semana me estuve metiendo a las páginas Y Sony estuvo Estuvo dando Playstation 5 En la página de Sony Direct Que es la página oficial del Playstation 5 Y simplemente no pude Había demasiadas personas queriéndolo comprar Ni siquiera pude acceder a la página También Target Fue ahora la tienda la que hizo Target Que fue ahora a las 4 en la mañana Se puso a vender los Playstation 5 Pero simplemente por ciudad O sea, por estados en Estados Unidos Fue lo que hizo Walmart No fue nacional O sea Tú lo comprabas la consola en una tienda de Target Que estuviera cerca de tu casa La pagabas y luego ibas y la recogías Esto es lo que hizo Target Costco también estuvo vendiendo Estuvo vendiendo Costco Combos con juegos Con un control extra Y con juegos En la consola Como en 600 dólares Y algo, ¿no? La consola digital Y luego también estuvo vendiendo Walmart Canadá Estuvo vendiendo también consolas Que también se agotaron al instante ¿Qué más? Hay una tienda que se llama EB Games EB Games La E, la B Games Y también estuvo vendiendo Que también se acabaron al instante Entonces, no tuve la oportunidad De comprar el PlayStation 5 ahora Ni en la semana Lo que quiero Lo que quiero Este, platicarles también Es que Voy a estar Este, de que compré una televisión De hecho Ya la compré en Target Y es el próximo video Que voy a hacer El próximo video Que voy a hacer Para hacer una reseña La voy a hacer de la televisión Es una televisión De 50 pulgadas Que es 4K Que me costó Menos de 200 dólares Quiero hacer una reseña Abrir la caja Y eso es lo que voy a hacer En mi próximo video Mi primer video de reseña También voy a hacer un en vivo Voy a hacer un en vivo Este viernes A las 7 de la tarde A hora del Pacífico Voy a hacer un en vivo Este, vamos a estar platicando Sobre el Play 5 A ver si personas A ver si alguno de ustedes Ya lo compró Algunos consejos Y vamos a estar platicando El día de mañana Viernes 4 de Diciembre Vamos a estar en vivo A las 6 y media Bueno, a las 7 del Pacífico Un poquito antes de las 7 Voy a estar probando El micrófono y todo Y este para estar Platicando con ustedes Entonces este Pues ahí he estado He estado todo Todo el tiempo Toda esta semana He estado queriendo Comprar el Play 5 Y no he podido He querido meterme A las páginas Cuando ya están disponibles A la venta Y hay demasiadas personas Queriéndolo comprar Este, he leído Los comentarios Todos los comentarios Que ustedes ponen En los videos Los contesto Y este Ah, que más Algunas personas Están diciendo Que si cuando vas a poder Entrar físicamente A una tienda Y comprarlo Directamente de la tienda Y yo no creo Que ni siquiera En Diciembre Ni Enero Febrero Yo creo que hasta Marzo Podremos ver Una Algo Una normalización De las ventas Entonces este Ni siquiera Ni siquiera El Play 5 En México Yo creo que lo vamos a poder Comprar como A partir de Abril Yo creo Pero voy a seguir Estando actualizado Con foros Noticias Y este Y todos los Twitters que pueda leer Para seguirles Haciendo videos Este Pues es todo Nada más quería hacerle Una actualización Que todavía no tengo El Play 5 Que sigo batallando Sigo metiéndome a las páginas Sigo leyendo noticias Y quiero que todos Ustedes tengan su Play 5 Este Yo soy el Zolok Y nos vemos mañana Si están A las 7 de la tarde Hora del Pacífico Vamos a estar en el en vivo Y vamos a estar platicando Sobre el Play 5 Maneras de poderlo comprar Y este simplemente Chateando Así que nos vemos Muchas gracias por estar en este canal Y nos vemos mañana Adiós